Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloja, me aloja el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Sí, sí, sí Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires no suspires no me mires No me suspires no me mires No me llames aunque me ames Aunque me ames delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto mi amor Secreto Eres secreto mi amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente no me mires No suspires, no me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto mi amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Tú eres, para mí tú eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto mi amor Eres secreto mi amor Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú, de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves Ya lo ves Los dos nos equivocamos Amor Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Quiero que sepas De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos En la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma Lo que estoy pensando Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 ¡Gracias! ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una vaga en la vida Que hay una vaga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenza Hoy me avergüenza Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo 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 ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío que lo olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Y no vayas por ahí Dijimos ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas por ahí No, no vayas por ahí No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de tu amor Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo Muy a tu antojo A tu capricho Donde nace Donde nace Mi canción Diséñame Pero es lo que me hace Y ay Urban De la bitch Además... Es lo que me hace Si tu tienes ¡Cuid 8! Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú un calumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Te ha ido a latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! ¡Ay! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú un calumbre más Que como tú un calumbre más No quiero ser más que tu amigo Me ha ido a latido, te siento conmigo Me ha ido a latido, te siento conmigo Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Si te pudieran mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender, por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es mi edén A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirada He hecho unos cambios en mí pensando si te gustarán Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Oiga y en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga y en su mirada es transparente Hoy caí si cambiamos de tema No siga por Dios se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, te lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, te lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego El juego es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, te lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalara la vida en el camino Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto porque te amo Encima de todo esto que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto que a ti te siembra duda y me causa pena Me agrego asegurarte que el castillo no es de arena Yo si te amo Encima de todo esto emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando llévatela en la maleta La verdad es que te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis amores Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré Que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame Olvídame Y sin rencor Te deseo Te deseo Que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré Que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré Con mi error De luchar conmigo sufriste De luchar conmigo sufriste Hiriendo Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé No sé Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar Tu aliento Te voy Pero te llevo Dentro De mí De mí Te voy Te lo Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón, me parcho, seguro de que me olvide No estoy, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedo Sosteniendo lo poco que se salvo Salvo De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O te vas Llevo 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 Música 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 Me duele mucho, me parte el alma, pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcha de ti, no lo vas a creer Música Yo no quisiera provocarte pena, pues se de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar Música Aquí se termina este amor limosnero, me voy de tu vida, porque te quiero Música Te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad Música Música Yo no quisiera provocarte pena, pues se de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar Música Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve, que ahora quieres volar Música Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Música Me voy de tu vida, porque te quiero Música Aquí se termina este amor limosnero, me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad Música Música Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos Música Sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir Música ¿Por qué, ya no podemos, hablar, sin una guerra, empezar, Música Y la queremos ganar, y la queremos ganar, y la queremos ganar Música ¿A dónde vamos a parar? Música Música De nuestras almas, en total plenitud Música ¿A dónde vamos a parar? Música 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 Tal vez, por lo que fue nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder, y eso no se puede Música Nos duele aprender, y eso nos duele aprender Música ¿A dónde vamos a hablar? Música 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 A todo es siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. A todo es siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. A todo es siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. Yo no soy el hombre que tú quieres, mi problema es bello y son mujeres, te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí. Te encuentro un hombre bueno, no es por exagerar. Yo siempre he sido ajeno, te irá mejor sin mí. Espero que lo entiendas, me encanta tu mirar. Pero es mejor sin vendas, yo no soy el hombre que tú quieres. Mi problema es bello y son mujeres, te irá mejor sin mí. 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 Yo quise darte todo, todo de mi vida. Te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí. He hecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu entanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derroca Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derroca Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Dice hay un capricho que no has realizado Dice hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Gracias Dice hay un capricho que no has realizado Dice hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dice no mi amor, di que no por favor Dice al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Bueno pues la verdad La verdad es que no he mejorado mucho Hace veintitantos años era el primer tonto Y ahora, ahora soy un idiota Quiero pedirles un aplauso para mi acompañamiento Para todos Me tardaría media hora mencionando a cada uno de ustedes Gracias maravillosa banda que Dios me dio Gracias, gracias, gracias Gracias Como dicen muchachos Gracias, gracias Hoy te voy a fallar Me vas a perdonar No poder complacerte Me voy lejos de aquí Ya te lo prometí Y no volveré a verte Pero no por favor No me pidas por Dios Que pretenda olvidarte Si no sé cómo entró Tu presencia a mi ser ¿Cómo voy a sacarte? ¿Cómo voy a sacarte? Discúlpame Sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí Y desde el día que me vi Ya aún no encuentro mi juicio Discúlpame Discúlpame Sé que fui para ti un error Que te vaya mejor Pediré aunque será Mi mayor sacrificio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y desde el día que te vi, ya aún no encuentro mi juicio. Discúlpame, sé que fui para ti un error. Que te vaya mejor, te diré aunque será mi mayor sacrificio. Discúlpame, sé que fui para ti un error. De un hombre que era paliente, alegre y decente, de eso soy testigo. Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores. Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores. Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, camino barrera. Porque era indio sureño, mi padre de muchos, frontera, frontera. Un día domingo en mi pueblo, conoce una chula saliendo de misa. Reverenció su sombrero y la chula coqueta, con él se desliza. Ya por la noche en mi pueblo, ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando perdida. No imaginaba, no imaginaba mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida. Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, la vino barrera. El novia andaba tomando, dice al cantinero, mi novia me esperaba. Luego se va para el baile, descubre a la hidrata, allá entre la bola. Se le acercó por la espalda, y contra el bandido vació su pistola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. Llega mi vida y se abre una página nueva en la lucha incesante de la humanidad. Luzco ya entre la oscuridad, y esa luz que me dé libertad. Mi llanto se deja escuchar, hoy es mi primer despertar. Todo es tan grande y pequeño, descubro que hay sueños, descubro miradas que enfrían mi piel. Veo del mundo lo bello y lo cruel, hay palabras que rompen mi hiel. Pero donde existe dolor, siempre hay una semilla de amor. Amor en silencio, es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio, es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio, es andar a favor del viento. Amor en silencio, es de Dios la manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. Y aprendí a callar porque creo que es mejor. Pero hablan mis ojos en nombre del amor. Hay palabras que muerden y hieren sin razón. Pues lo más grande y puro lo dice el corazón. Amor en silencio, es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio, es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio, es andar a favor del viento. Amor en silencio, es de Dios la manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. Amor en silencio, es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio, es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Aunque quieras expulsarme de tu vida. Y me niegues el regalo de tus ojos. Aunque logre tu altivez causarme herida. Yo seré el mayor y el peor de tus antojos. Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros. Y deslumbren el tesoro de tu alma. No me espanto cuando oigo cantar los loros. Mi canario te sabrá esperar con calma. Con tu amor y mi amor vivirás. Con tu amor y mi amor viviremos. Estás ciega pero un día verás. Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos. Y un té se resina, resinación mija. Aunque vengan a bajarte las estrellas. Y por eso veas mi mundo muy oscuro. Nuestra historia fue y será de las más bellas. Y aquí no terminará, te lo aseguro. Con tu amor y mi amor vivirás. Con tu amor y mi amor viviremos. Estás ciega pero un día verás. Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos. Con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos. Estás ciega pero un día verás. Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos. Que con tu amor y mi amor. Que con tu amor y mi amor. Que con tu amor y mi amor. Se va muriendo. Se va muriendo mi alma. Se va nublando cada día. más el cielo de mi esperanza, porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas así. Se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí que no lleno con nada. Es tu amor el que no me deja vivir del que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí, pero ahora solo él y tú, ni te acuerdas de mí. Es tu amor el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí, pero ahora solo él y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo él y tú, ni te acuerdas de mí. Ya calmados tus enojos, ya apagados mis errores, Yo tengo que decirte mi verdad, tú eres el amor de mis amores, no te culpo, si no vuelves, te comprendo, si me olvidas. Gracias por tanto amor, gracias por existir, gracias por darle el sol a mi vivir. Gracias por tanto amor, gracias por existir, pensando en lo que fue, puedo vivir. Te gané con mis verdades, te perdí por mis mentiras, sabrás que es caro el precio que pagué, sabrás de mí, sabrás de mi dolor, si mi alma miras, no te culpo, si no vuelves. Te comprendo, si me olvidas, pero algo más te quisiera decir, Gracias por tanto amor, gracias por existir, gracias por darle el sol a mi vivir. Gracias por tanto amor, gracias por existir, pensando en lo que fue, puedo morir. Gracias por tanto amor, gracias por existir, gracias por existir, gracias por existir, Muy pocas cosas en la vida encontrarás, y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. A la medida, solo hallarás, lo que cabe en tu corazón, buscando afuera, es más certera una triste desilusión. Creo que venimos, a este mundo nada más, para aprender, Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia, perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, esa infalible solución, que haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. No hay hombre perfecto, perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, esa infalible solución, que haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, perfecta es la lluvia que cae. Aotros te deseo, y no te lo que buscas si ya tengoreno. No hay hombre perfecto, 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 perfecto. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video